no ve que andan con un trozo de mujer y un trozo de tigre van a hacer algo ya lo hay a ver si va a pasar todo así le voy a hacer pero mira No puedo. Si no, yo no puedo. Si no, no puedo. Si no, no puedo. Si no, no puedo. Vamos para afuera. Habla morita. Ya me voy a quedar de vuelta.